... Muy buenas tardes, alcalde Jorge Muñoz, alcalde de Lima Metropolitana, a Carlos, el responsable de desarrollar todo el control y los trabajos para este importante evento que son los Panamericanos. Estamos hoy, día 26 de junio, exactamente dentro de un mes, el día 26 de julio, empiezan los Panamericanos. Es la fiesta deportiva más importante de las Américas. Es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, solamente superado por las Olimpiadas y el Mundial de la FIFA de fútbol. En consecuencia, tenemos una gran oportunidad ahora, no solamente de que este evento deportivo nos permita demostrar una superación de los resultados que tuvo la delegación peruana en el último Panamericano. Hay un compromiso de todas las federaciones de que este Panamericano vamos a batir récords en consecución de medallas, pero también es una oportunidad de tener mejor infraestructura. Se han desarrollado infraestructuras espectaculares para los eventos deportivos, pero también infraestructura para mejorar de manera gradual y progresiva la comunicación a través de un mejor tránsito, como es el viaducto Armendariz donde nos encontramos. Este viaducto va a aliviar el uso de la Costa Verde. Actualmente, al no existir el viaducto, los carros que venían de norte a sur y querían acceder a Miraflores, tenían que dar una vuelta en U, generando una tremenda congestión en la Costa Verde. Con esto se va a evitar, con esta obra. Por eso están perfectamente invertidos los cerca de 58 millones de soles que ha costado esta obra y que, como lo ha dicho el alcalde, ha sido una inversión tanto de presupuesto municipal como presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así que, a un mes, se entrega esta obra en beneficio, no solamente de los Panamericanos, porque eso es lo más importante, el legado. Cuando terminen los Panamericanos, además de la satisfacción de los logros que tengamos en el aspecto deportivo, vamos a poner a disposición de la colectividad estadios, coliseos, canchas deportivas, pero también mejor obra de infraestructuras que queda. Así que, es muy importante el tipo de obras que se están concluyendo y las que conjuntamente estamos haciendo entre el gobierno, al cual yo represento, y el municipio, con el alcalde aquí presente. Sigamos trabajando juntos. Esa es la forma de desarrollar grandes proyectos y esa es la forma de mejorar el nivel de vida de todos los peruanos, que esa es la principal obligación de las autoridades. Así que, felicitaciones y un uso adecuado de esta infraestructura que va a aliviar, en parte, el gran tráfico que tenemos en la ciudad de Lima. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.